Bueno, aquí estamos en el Hotel Lark y ya estoy estrenando aparatito. Aquí debajo tengo la cámara. Voy a enseñar un poco cómo es. Primero vamos a empezar por la piscina. Qué bueno. Aquí está. Aquí está. Llegamos. Piscinita. Y como veis, todo, todo, todo. Allí abajo hay un... Mira, vamos a ver un cervatillo. Vamos a ver. No, no es un cervatillo, eh. Es un impala. Un impala. Luego, ahí abajo está el spa, por cierto. Mira, a ver si puedo acercarlo un poquito. Perfecto. Y ese me imagino que es el charco que nos decía el guía. Sacamos fotos. Foto de rigor. Perfecto. Mira, vamos a ver si consigo. Es un reto difícil, eh. Todo se ha dicho. Mira, ven. Eh. Mira. Ven. Mira. Eh, toma. Mira. Vamos a ver si me coge la almendra. Cosa que no creo. Ch, ch, ch. No, que no te vea. Mira. Mira. A ver si... No. Ven. Ey. Ch, ch. Ven. Mira. 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 Ey. Ch, ch. Mira. 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 Bueno. Bueno. Pues no quiera. Vamos a seguir. Vamos a ver si probamos con los pavitos que hay aquí arriba. Seguimos. Bueno, ahí. Esas son las... Esas de ahí son las cabañitas donde hoy no vamos a dormir. Pero... Porque vamos a subir. A más altitud. Y aquí tenemos a los pavos reales posando. Posándome para la foto. A ver. Posamos bien, por favor. A ver, chicas. A ver. La segunda. Sonrisa. A ver. Ahí. Perfecto. Muy bien. Mira. Mira. Y si queréis, comida. Mira. Mira. Mira que tengo. Mira. Ey. Mira. No. Mira. Mira. Claro. ¿Qué es eso? ¿Eso no lo puedes comer? A ver, pa' ahí. Sácale. Di que sí. ¿Qué? ¿No? ¿No te gusta? Tronca. Toma. Toma. Mira. Ven. Toma. Ven a cogerlo. Uy. Espera, ¿eh? Ay, que no puedes comerlo. No puedes comerlo. Toma. Cómelo de la mano. No me piques el dedo, ¿eh? Que te reviento. Toma. Cómeme. Venga. ¿No hay confianza? ¿No tenemos confianza? Vamos a seguir. Vamos a seguir. Bueno, les voy a enseñar por dónde vienen los safaris, ¿vale? De hecho, es más. Ahí viene uno, ¿vale? Ahí al fondo viene uno. Y mira, vamos a seguir el camino. Bueno, allí es el recibimiento. Que antes he sacado alguna fotito. Y no está echada al sol mientras yo estoy bien a moverme. Es una cosa increíble. Bueno, voy a dejar a pasar el safari que viene. Bueno, vamos a pasar por aquí. Y que pase. ¿Ves? Ahí viene el safari. Uno de ellos. El nuestro está por ahí arriba. Y ahora vamos a ir a la parte de arriba en autobús. Vamos. Me voy a enseñar un poco las instalaciones. Esta es justo la parte del recibimiento. La recepción. La recepción. El este. Asante. Asante es, por cierto, gracias. En Swahili. ¿Vale? Aquí esta parte justo es la entradita. El gift shop. Que no falte. No parking zone. Y dining room. Esta es la zona. La siguiente. Y aquí unas vistas cojonudas. Perdón por el vocabulario, ¿eh? Pero una maravilla. Vistas y más vistas. Luego aquí es donde se puede comer, cenar, dormir. Bueno, dormir no, es exagero. Pero muy bien. Pero muy bien. Y... Y... Tiene un estatal que... Ahí abajo. Vamos a sentarme. Mira. Vamos a ver. Toma. Cóme la mano. Muy bien. Muy bien. Reto conseguido. Reto conseguido. Joder. Me ha comido a la mano.